El helicóptero acompañó varios operativos en Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Chapinero. En la vía La Calera, estas personas no quisieron detenerse en uno de los puestos de control de la policía. Al contrario, en medio de la fuga, aceleraron su carro y dispararon contra los uniformados que los perseguían. Después de varios minutos, los cuadrantes de Chapinero los frenaron, los bajaron del carro, los desarmaron y los capturaron. Ahora en la Fiscalía de Paloquemao están explicando el por qué el ataque en contra de los uniformados que por fortuna...